La Tercera Guerra Mundial El primero que mencionó un líder espiritual, en este caso el Papa Francisco Pero hablar de una Tercera Guerra Mundial se me hace una locura, ¿en qué sentido? Aunque sea el Papa En el sentido que... Los Papas hacen locuras también Además, no es una guerra de país con país Son franceses, es la gran dificultad que hay que entender Pero estaban radicando esos tres hermanos... Entre Bélgica, en Francia Y tenían ahí, tenían una tienda que vendieron 15 días antes Unos eran de Bélgica y son belgas Y dicen que... También nos dice, los yihadistas son las primicias del ejército del anticristo Aunque usted no lo crea, así lo están poniendo fuertemente También nos dicen, Isis, no importa que controlen mucha gente Siguen siendo terroristas Hay una opinión más, también si nos permite ¿Quién se beneficia con esta guerra? ¿Quiénes son los dueños de las fábricas de las armas? Es una pregunta que se le hace hoy a los especialistas que tenemos aquí También la religión no solo es un escudo para hacer atrocidades Dirigidas a las potencias que rigen el curso del mundo Para... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video